Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. A la hora Laura Tárraga, escritora de juveniles desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Yo no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde entre ese segundo micrófono? Solo hay un micrófono hoy. Ya. Hola, buenos días. Ah, soy Carmelo. Pero si es que si habéis escuchado este podcast ya sabéis quién sois y yo creo... No sé si soy la persona que más ha venido, pero igual me gana Bea. No, eres el que más. Chúpate esa. Que empiece el episodio. Bueno, estamos aquí un día más con Carmelo Beltrán, parte del equipo de la Academia de Literatura Juvenil para Escritores, bueno, y lo que no es la academia en general de todo este proyecto. Y hoy vamos a estar hablando de vivir, de escribir y de todas las posibilidades que hay más allá de lo que nosotros queremos o ansiamos como escritores, que es vivir de escribir novelas, ¿no? Porque cuéntanos, Carmelo, por qué es tan difícil conseguir vivir de las novelas a pesar de que ya tengo un episodio entero hablando de este tema. Cuéntanos tú por qué piensas que es imposible vivir de escribir. Porque apenas hay beneficios para el escritor, porque cada vez en España leen menos gente y lo peor es que leen menos adultos, por lo tanto leen gente con menos poder adquisitivo, lo cual también es una movida. Y tercero porque, bueno, porque yo creo que el único camino viable para vivir de escribir es ser escritor híbrido, ¿no? Que no sé si se llama así exactamente. Y, joder, porque ser escritor híbrido implica que además de toda la movida de las editoriales tienes que tener toda la movida de autopublicar tú con todo lo que conlleva. Entonces, pues que es una movida enorme. No, ahora en serio y fuera de eso que económicamente es muy complicado porque al final con beneficios muy pequeñitos tienes que arrastrar una gran cantidad de personas para poder hacer. Si pensamos que un escritor sea más o menos un eurico por cada libro que ve esto, hay que pensar que para tener un sueldo de mil euros, de lo que hay que quitar luego un montón de cosas, hay que vender mil libros al mes. Y eso es una locura. Sí, sí, y además está el hecho de que como autores cuando publicas con una editorial solo ves esas regalías una vez al año. Por lo tanto, o ganas los 12.000 euros una vez al año y puedes vivir un poco decente, bueno, ahí en el límite o te quedas a dos velas básicamente y necesitas un trabajo nutricional. Entonces, vamos a ir mencionando las diferentes opciones que hay para vivir de escribir porque sí, vivir de escribir se puede, nosotros lo hacemos, pero matiz no vivimos de escribir únicamente novelas. Aunque también está ahí esa parte. Así que si quieres empieza a decirme la primera. Vale, pues escritor fantasma. Bueno, pues escritor fantasma. ¿Tienes un episodio creo también? No, no tengo. Ah, todavía no. No, no tengo ningún episodio de escritor fantasma. Pero bueno, al final ser escritor fantasma, a ver, esto viene a raíz de la conocida polémica de los influencers escribiendo libros, ¿no? Yo creo que esto es de los famosetes de toda la vida. Bueno, sí, pero estos últimos años lo que conoce seguramente la gente que nos está escuchando es sobre todo los influencers escribiendo y publicando libros. Que está esa idea de que como si ellos publican les quitan el lugar a otros escritores que se dedican únicamente a escribir. Y bueno, pues tengo una noticia para ti. Puedes escribir esos libros de influencers. Puedes empezar a ganarte un poco la vida escribiendo novelas, pero escribiendo novelas de otros u otros libros, como ser de no ficción, como biografías o otro tipo de libros, ¿no? Que vayan relacionados con la marca de ese influencer. Y la verdad es que es un trabajo que, a ver, yo soy escritora fantasma y soy ghostwriter. Hasta la fecha he podido hacer un par de proyectitos, ¿no? Obviamente por cuestiones de confidencialidad. No puedo decir ni editorial, ni influencer, ni nada. Pero es decir que es un trabajo que para mí es muy gratificante. He conocido a otras personas que también han escrito este tipo de libros y que están un poco más quemadas, ¿no? También creo que depende del tema que vayas a tratar, del tipo de libro que vayas a escribir. Yo he tenido mucha suerte y a mí sí que me está gustando mucho esta experiencia. Y la verdad es que lo que caracteriza ser escritor fantasma es que tú recibes un pago que se concibe como adelanto, ¿no? Un pago por escribir el libro. Y en ocasiones, a veces, hay algunos libros que también van cogidos de la mano con una regalía muy mínima. Menor que la normal. Sí, o sea, si de normal, como escritor, siendo autor, te llevas entre un 8 y un 10%, en estos casos puedes llevarte un 0,15. O sea, que no es nada. Nada. O sea, lo que vienen siendo centimillos de cada tirada. Lo bueno es que estos libros normalmente son tiradas muy grandes, que tienen muchísimo tirón y, pues, a lo mejor te puede dar de ahí algo, una pequeña alegría al año, pero, vamos, tampoco esperes hacerte de oro. Lo bueno de esto es que, como hay muchos influencers que publican y si te metes un poquito la patita en ser escritor fantasma, puedes conseguir muchos diferentes libros que, bueno, pues, con un libro al mes, pues, quieras o no, pues, a lo mejor puedes tirar un poquito y ya tener la mitad de tu sueldo ahí lleno, ¿no? Y también hay influencers que escriben sus libros, ¿qué no? Todo el mundo los contrata. Exacto, sí. Sí, sí, también hay influencers que escriben los libros, pero era para poner en contexto en qué situaciones se necesita un escritor fantasma, ¿no? Porque no tendría sentido que yo, que sé escribir, contratara a un escritor fantasma para escribir mi libro. No te sorprendería, yo creo, ¿eh? Bueno, pero en mi caso, por ejemplo, a mí me parecería estúpido, absurdo, ¿no? ¿Sabes la historia de Stephen King? No. Entonces, Stephen King escribe muchos libros al año. Ah, que se dice que tiene un escritor fantasma, ¿no? Se dice que tiene un escritor fantasma, pero luego se descubrió que había otro escritor que era... Era su pseudónimo para que la gente le dejara de tocar las narices, lo publicaba con otros títulos para que la gente ya no le dijera que escribía demasiado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pseudónimo era? Luego te lo digo, pues no me acuerdo. Aparecerá por aquí. No, porque es un podcast. Bueno, pero está bien en YouTube. Ya, pero no me aparece por aquí, para la gente del podcast. Así que, bueno, si nos estás escuchando, lo que puedes hacer es ir a buscar cuál era su pseudónimo de Stephen King. O lo habrás puesto en las notas del programa. Eso se me va a olvidar. Ya te lo digo ya de cuando te lo hacía. Pero bueno. Te iba a decir Robert Garabate, pero ese es el de J.K. Rowling. Sí, ella también tenía, pero eso no era... No, pero Stephen King sí que lo petaba. O sea, con el nuevo también. También un nombre de hombre. Y es como muy chulo, ¿sabes? ¿Tony Hill es su hijo? Sí. ¿Tony? No, Mark, ¿no? No, Tony Hill es su hijo. ¿Sí? ¿Era Tony? Yo tengo un libro de él, pero no sé ahora cuál es. Tony, Tony, que tampoco es su nombre, de verdad. Ya me imagino. Yo supongo que en ese caso... Pero estos son pseudónimos, no tienen nada que ver con el sentido fantasma. Quiero decir, bueno, sí, que eso, que pensaban que lo que has dicho, que un autor no puede tener escrito el fantasma y o que te sorprenderías, pero que justo él hizo otro pseudónimo para que le dejaran de tocar las pelotas. Él solo quería drogarse y escribir y nadie le dejaba. Entiendo. Tú también has hecho algún pinito en este sentido, ¿no? Sí, pero no puedo hablar de eso, pero sí. Sí, de libros de no ficción. ¿Puedes hablar de tu experiencia sin hablar del libro y demás? Sí, nada, de libros de no ficción y nada, pues eso fue una... En este caso, como es un tema que yo no controlo, pues lo escribí junto al autor, que eso es algo importante, en el que él dijo el contenido y yo le di forma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un trabajo en equipo. La verdad es que muy guay. Sí, en el caso de escribir, como hice yo, que son más... sí que es ficción, lo que suele pasar es que te pasa a la editorial una sinopsis de que va a ir el libro y tú luego normalmente te piden una escaleta y una prueba de escritura de a lo mejor los dos primeros capítulos o el primer capítulo para saber si es el tono o el estilo que están buscando para ese libro, ¿no? Entonces pasas esa pequeña prueba y si les gustas, pues adelante con el resto del libro. Pero eso, tienes unos tiempos un poco limitados en ese sentido, también depende de lo largo que sea el libro en concreto. Siguiente forma de vivir, de escribir. Libros de no ficción. Tener libros de no ficción como infoproductos, ¿no? En este caso. Bueno, no, porque un infoproducto es digital, o sea, pero un libro de no ficción. Pero puede ser digital, solo un e-book, como es el caso del literatura juvenil para escritores, que solo tenemos e-books de... bueno, que en realidad no los vendemos aparte, excepto uno, que es el de las 10 claves para autopublicar sin morir en el intento. El resto los tienes si eres miembro de la Academia de Literatura juvenil para escritores. Entonces, cuéntanos, libros de no ficción, ¿tú has escrito ya unos cuantos? No, es solo el que no he publicado con mi nombre, la verdad, no he publicado ninguno más. Ya, bueno, pero tú has escrito los tuyos, aunque no estén acabados, estás con ellos. Ah, sí. Cuenta. Pues, pues escribes y no es ficción. Entonces, pues, a ver, es que no hay mucho más. Lo importante que tienen los libros de no ficción es que te dan la posibilidad de que, de que primero, que es mucho más fácil rentabilizarlos si tienes más o menos una marca, porque no lo sacas con nadie, lo sacas contigo mismo y ya da igual. Y si de alguna manera tienes un tema donde la gente te escucha, pues es más sencillo venderlo, ¿no? Es decir, si... ¿Tu ejemplo? No voy a decir mi ejemplo porque yo no he acabado, pero si Ramón y Cajal, que en paz descanse, está muerto, ¿no? Sí. Vale. Si Ramón y Cajal sacaran un libro de medicina, pues mucha gente lo compraría porque lo ha escrito él, ¿no? Independiente del libro, porque luego la gente en la mitad se lo leería. Pero es un poco ese rollo, que al final, como tienes tu marca, lo puedes sacar y es más fácil sacarlo de, pues por ahí, de generar esa rentabilidad. Es que no sé quién poner como ejemplo en el mundo de la literatura y todo esto, pero seguro que... Bueno, sí, ¿cómo se llama esta chica? Gabriela Campbell, por ejemplo, que tiene el libro este de 70 errores para sacarle brillo a tu novela. 72 trucos para sacarle brillo a tu novela. Creo que son 70. 70 o 72, por ahí anda la cosa. Bueno, pero la idea es esa. Que al final tú te lo... Eso no te lo compras porque sean 70 trucos para sacarle brillo a tu novela. O sea, te lo compras porque son los trucos de Gabriela Campbell que tiene una mega autoridad en este campo. O ahora ya no, porque ya le da igual este campo, pero antes sí le importaba mucho. Entonces, bueno, pues que cuando ella... Todo su contenido estaba en torno a ayudar a escritores, pues la gente quería... O sea, como ella sacaba un libro para ayudar a escritores y esa gente ya estaba siguiendo su trabajo para ayudar a escritores, pues querían ver qué libro había sacado para ayudar a escritores. Porque ellos eran escritores y necesitaban ayuda. Gracias. Con el razonamiento, así rápido. Además, Gabriela tiene otro segundo libro de no ficción en el que recoge los mejores artículos de su blog, que también es una manera interesante de si has tenido autoridad en ese ámbito, pues poder recogerlos ahí y tenerlos ahí. Es una manera interesante de generar beneficios. Siguiente manera de ganarse la vida como escritor. O sea, escritor no, para escribiendo. Vale, yo creo que ya habría que ir un poco ya fuera de la... Bueno, tenemos otros trabajos de morirse de hambre, que es redactar contenidos para gente en internet, que también es eso. Yo creo que es más posible que escribiendo libros, pero que también es otra oportunidad. El hecho de que si te gusta escribir, puedes escribir para otros, para otros blogs de otras personas, para sus redes sociales, para lo que sea. O sea, te refieres a ser copy. No, me refiero a ser redactor de contenidos en general, para escribir también para prensa, para revistas en general, para crear contenidos. Porque al final es una manera de tú pactar un precio con una persona y decir, oye, pues te hago esto por X dinero. Y ya sabes que es eso, no depende ni de cuánto va a vender, ni de cuánto tal. Es como una manera muy tal y tú... A mí me parece que de manera... O sea, porque yo creo que lo que aquí hay que tener en cuenta es que la mitad de la gente... Bueno, la mitad no. Casi todas las personas que nos estén escuchando por aquí van a querer vivir de escribir sus libros de ficción. La persona que no quiera eso y que llega aquí de casualidad... ¡Ey! ¡Hola! Y entonces, pues estos son como maneras alternativas de ir complementando todo eso. Pues una manera de redactar contenidos en general para otras personas de un tema que te guste, ¿no? Bueno, por ejemplo, es que no sé si lo hace, pero Gemma Bonin, por ejemplo, podría hacer cosas relacionadas con Star Wars, ¿no? Pues para blogs de frikis de Star Wars, etcétera, digo frikis con todo el respeto al mundo, pues ella podría perfectamente crear contenidos, ¿no? O ella lo complementa, por ejemplo, con traducciones de todo esto, etcétera, pues bueno, pues son maneras de ir generando la otra parte. O sea, yo creo que la idea es que ya que en el 99% de los casos vas a necesitar escribir y otro trabajo, pues por lo menos que el otro trabajo esté relacionado con la escritura o con el mundo de la literatura, joder, porque te va a gustar más, ¿no? Vamos a mejorar que algo que más, pero en principio te va a gustar más. Vale, ¿qué más? ¿Quieres que...? No opinas tú de... No, es que me parece que... es que es lo que hago yo, ¿no? O sea, quiero decir, al final me paso el día creando contenido para otras personas, que si blogs, que si newsletters, que si posts para Instagram. Entonces, a ver, es una profesión que no es igual que las otras que hemos estado mencionando, de escribir novelas para otras personas y demás. Bueno, pero es muy parecido a escribir libros de no ficción, en realidad, es lo que es más corto. Sí, pero por ejemplo es que a mí la no ficción, pues a ver, la escribo, pero no te creas que es lo que más me va a apasionar. Entonces te tiene que gustar mucho la idea de escribir eso, posts y demás, porque te pueden tocar temas muy variados, ¿no? Te quiero decir, ya no te vas a centrar únicamente en las cosas que puedes estar más especializada, como por ejemplo el ejemplo que ha puesto de Gemma y Star Wars, ¿no? Que pues a lo mejor ella como es autoridad en ese campo sí que la llamarían para ese tema, ¿no? Pero si simplemente vas a escribir y te da igual lo que escribir, puedes tocar de todo. Y de todo quiero decir de todo. Desde empresas de electricidad, empresas de humedades, empresas de un millón, como el que tenemos de piedras y azulejos para casas. O sea, te quiero decir, no va a ser siempre algo súper guay, súper divertido. Va a ser un trabajo, pero lo bueno es que vas a estar todo el día escribiendo. Pues en caso alguno de mis clientes está escuchando, a mí se me parece un tema chulo, ¿vale? No digo porque he dicho que soy como una mierda, pero a mí sí me gusta. No, pero te quiero decir que a lo mejor la gente se puede esperar, yo qué sé, a escribir. A lo mejor te imaginas escribiendo posts para un blog de moda, si te gusta mucho la venta. Pues podrías hacerlo. Sí, sí, claro, pero a lo mejor no siempre va a ser eso. Entonces es como que estés abierto a que va a haber diferentes temas muy diversos y que no va a ser únicamente siempre el tema que te gusta. Yo, algunos de los clientes que tenemos me gustan mucho, ¿no? O sea, quiero decir, me gusta mucho este que tenemos con un montón de temas, entre ellos el sector inmobiliario. Bueno, da igual, luego te digo el nombre del cliente. No sé de quién estás hablando, está guay. Bueno, y también el de la academia que tenemos, ese también me gusta mucho. Pero sí, que la cosa es que, bueno, pero que tú puedes, si no tienes una necesidad imperante, al principio puedes empezar filtrando. Lo que pasa es que cuanto, o sea, si tú eres, me lo invento, eres escritora y además eres ingeniera industrial, pues a lo mejor puedes ir a buscar directamente clientes que sean del rollo de la industria, ¿no? Por decirlo así, al final es un poco ponerte y ver qué te compensa hacer y ya está. Pero bueno, esto es igual en libros de no ficción o libros de escritor fantasma, tampoco te va a tocar siempre algo que te encante. A lo mejor te mandan una idea y dices, bueno, pues la idea no me gusta, pero lo voy a hacer. O el tema de no ficción para otra persona, que también lo podrías hacer, que puede ser escritor fantasma en no ficción. Pues, bueno, no está mal, pero claro, si me pagan tanto, pues me merece la pena hacer el esfuerzo, ¿no? Porque al final es escribir, es buscar y es contar algo, lo que quieras que no. Yo creo que la idea aquí es que mejor eso que irte a trabajar a un trabajo de ocho horas que no te guste. Por lo menos esto lo puedes controlar en casa, lo puedes controlar con tus tiempos y tal, y es escribir, lo cual de alguna manera también va a ir sumando a todo lo que hagas, puedes encontrar ideas. A mí lo de variedad a lo mejor a ti te ha servido para encontrar alguna idea para algún libro en algún momento y cosas así. Sí, yo al final lo que saco de todas estas cosas es que siempre me guardo toda la información de alguna manera y luego en los libros lo saco. Pues eso. O sea, es brutal porque se lo pongo como profesión a alguien de algún personaje secundario o a ese personaje, ¿no? Y al final es como, bueno, pues al menos tengo esa información que me puede servir de algo. Eso es. Y nada, yo creo que ya luego no sea alguna profesión que esté como más alejada de la escritura, pero que sea relacionada con el sector, como ser corrector, ser editor, ser traductor, que de alguna manera no es exactamente escribir, pero te sigue permitiendo estar en contacto con el sector, hacer contactos, entrar a lo mejor a personas que de otra manera no podrías haber entrado y también estar absorbiendo ideas constantemente que te pueden servir luego para ti. Sí, y además que si tú corriges, editas libros, siempre estás aprendiendo de ese escritor, ¿no? Yo es que estoy siempre relacionando todo, siempre todo lo que leo, todo lo que escribo, me va a ayudar a ser mejor escritora, ¿no? Eso es, si tú ves una cosa que te gusta, te la llevas para ti, la robas. Aprendes de ella. Dice este libro, que se llama Aquí roba como un artista, dice que si robas a una persona, y me parece una mentalidad que es 100% real, si robas a una persona eres un plagiador, pero si robas a 10 estás innovando. Y tienes razón, porque mira Rosalía, pues Rosalía si solo hubiera hecho Flamen Kiko, pues estaría a lo mejor seguramente, pero como robó Flamen Kiko y 17 es en general más, y lo mezclo así en plan patidora, coctelera, pues mola. Sí, al final el plagio está mal, chicos. Bueno, ya, pero cuando hablo de copiarme o de inspirarme, es inspirarte, ¿no? Pues decir, oye, pues me ha gustado como esta persona ha contado esta historia, por ejemplo, pues a ver qué puedo aprender yo de esto para mí, o me ha gustado como este personaje ha evolucionado, vale, pues me apunto a las 3 o 4 cosas que me gusten para evolucionar yo mis personajes, ¿no? Es como ver cómo lo hacen otros y cómo podemos mejorar un poquito por ahí. En efecto, eso lo hago yo en todos los libros que aprendo que me gustan, siempre cojo ideas para mejorar en la escritura. Y las podéis ver en su perfil de Instagram de Literatura Juni para Escritores, donde siempre comparte 3 ideas de cada libro que lee. No, eso es en Laura Tarraga, listo. En Literatura Juni para Escritores hablamos de series, sobre todo, y películas. Algo más visual, porque si no me quemaría, yo creo que sacando para los dos diferentes. Y nada, a mí ya no se me ocurre mucho más, la verdad. Periodista, pero yo creo que está peor pagado que ser escritor. Así que, no, pero ya yo creo que con estos hay más que de sobra. Lo último que nos quedaba con mucho tocar por ahí con escritura es el tema del copy o el tema del SEO, pero yo creo que están muy alejado ya de lo que es la escritura como tal. Porque al final hay muchas más cosas intermedias, hay muchos clientes, hay muchas cosas. Y yo creo que si no te interesa el mundo de la venta como tal, pues es como más problema que solución. El de la venta, el del marketing y demás, ¿no? Quiero decir, si a ti solo te gusta escribir, céntrate en estas profesiones que te acabamos de mencionar, porque creo que son las que están más acercadas a lo que un escritor espera de escribir, ¿no? Y bueno, eso, que se puede vivir de escribir, pero que no te vendan la moto de escribir novelas. Que eso es mucho lo difícil. O sea, de escribir novelas es muy complicado. ¿Cuánta gente puede vivir de escribir novelas en España? ¿20, 30, 50, 100? Ojo, 100, yo creo que son ya muchas, ¿eh? Sí, no todos son Juan Gómez Jurado. Ya. Pero claro que Juan Gómez Jurado dijo que ganaba unos 6 o 7 millones de euros al año, entonces claro. Aquí en la vena del impuesto, en plan... Nunca vas a conseguir nada así. Pues nada. Pues nada, chicos. Muchas gracias por venir a mi podcast, Laura. Sí, es el mío. Es el mío. Ya es el tuyo, ¿no? Hoy lo he dirigido yo. Ya. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y que nada, que si queréis que vuelva Laura por aquí, lo dejéis en los comentarios y para mí será un auténtico placer invitarla. Muchas gracias por estar escuchándonos y te recuerdo que puedes comentar, compartir, darle like y llevar este podcast por todas las redes sociales posibles. Tienes tutoriales, talleres, cursos, masterclases y e-books para escritores en literaturojuanilparascriptores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!